de esta conferencia que ha convocado la Comebol. Agradecerle al presidente de la Comebol, Alejandro Dominguez, a través de él, a todos los que trabajan, al comité ejecutivo, a todos los empleados, por la organización de este torneo y por la colaboración que nos han prestado y el entendimiento que han prestado para esta final, con todos los inconvenientes que a veces tenemos nosotros, los clubes de aquí, a llegar a esta instancia de capacidad. Así que quiero agradecerles. Agradecerle al presidente Claudio Tapia por la convocatoria efectuada el lunes pasado donde nos convocó a los dos presidentes para poder también charlar sobre las cuestiones de esta final y del fútbol argentino. Es una final que esperada no solamente por todos los argentinos, yo le estaba contando recién al presidente de la Comebol y a Rodolfo y a Chiqui que en Boca Juniors hemos acreditado 27 medios internacionales y hemos puesto un corte porque después no tenemos ya donde seguir acreditando periodismo del interés internacional por este partido. Y decir lo que dije todos estos días, la verdad que estamos orgullosos los hinchas de Boca, queremos felicitar a nuestro plantel, a nuestro cuerpo técnico por haber llegado a esta final, que como todos saben, es la última edición que es de ida y vuelta y que todos los argentinos, el fútbol argentino, tenemos que estar orgullosos de que han llegado dos equipos de Argentina, que ha llegado River-Boca, Boca-River, y que hay que disfrutarlo en paz y en familia. Y que seguramente el que gane se va a llevar toda la felicidad, toda la alegría y el que pierde la tristeza, pero que al otro día tiene que empezar a trabajar y poner un objetivo porque esto es así el fútbol. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Presidente Don Ofrio. Bueno, buenos días a todos. Señor Presidente de Comebol, Alejandro Domínguez, Tapia, Chiqui para todos. Gracias por estar aquí en este momento junto a Daniel y a mí como Presidente de los dos clubes que vamos a enfrentarnos en este final de Copa Libertadores. Qué cosa más linda, qué cosa más interesante que poder disfrutar ser parte de esta final. Es verdad, es un enorme esfuerzo el llegar por parte de los jugadores, por parte de los cuerpos técnicos, también de los hinchas que han ido acompañando a distintos lugares o lo fueron viviendo desde sus casas con la emoción y con la pasión que implica el fútbol. Esto es un juego. Juego que en la Argentina y en varios lugares de Sudamérica se manifiesta con mucha pasión. nos diferencia esa tremenda pasión que sentimos por este juego. Que seguramente el que gane estará feliz, lo festejará, y el que pierde ha jugado la final. Y al otro día sigue el mundo del fútbol, al otro día sigue la vida diaria. Sigue la vida de que cada uno tiene que hacer en su trabajo, en sus cosas. Así que cuando escucho por ahí esto es la vida, la muerte, tantas tonterías. Es un juego donde el que gane lo va a festejar y mucho, y el que pierde lo va a sufrir. Pero no nos cambia la vida. La vida sigue. Disfrutemos algo tan lindo como es el fútbol, lo que es esta pelota que está ahí, que nos permite unirnos, que nos permite generar puentes de unión. Yo invito a todos los hinchas de Boca y de River, demostremos que en Argentina no hay grietas, que el fútbol puede ser un puente de unión, un puente de acercamiento entre todos. Aquello más radicalizado de nuestros clubes, que se contengan. Piensen que el que está enfrente es alguien que es rival, alguien que también quiere ganar. Y también, no puedo terminar, por supuesto, diciéndole a nuestro cuerpo técnico de River y a nuestros jugadores, en nombre de todos los directivos y representando a todos los hinchas de River, muchas gracias por traernos hasta acá, por darnos la oportunidad de jugar esta final, y estaremos acompañando en donde corresponda y en el lugar que nos corresponda en cada uno de los partidos. Al Presidente Alejandro, gracias por el esfuerzo de lo que están haciendo, a toda la Comisión, a todo lo que es la Comisión Directiva, a quienes son todos los representantes y responsables de Conmebol, muchas gracias por la organización, por estar atento a cada tema, y el estar pensando siempre cómo podemos hacer las cosas un poco mejor. Y si es verdad, esta es la última final y di vuelta, la próxima será de una sola, y esa sola que juguemos, va a ser todo también un hito de algo nuevo. Pero eso es renovarse, eso es ir para adelante. Muchas gracias por todo. Gracias, Presidente. Presidente Tapia. Bueno, buenos días, querido Alejandro, Rodolfo, Daniel, agradecerle primero al Presidente Alejandro Domínguez, realmente, y a todo su Comité Ejecutivo, el esfuerzo, realmente, el compromiso que lleva adelante para hacer un fútbol sudamericano mejor, para que realmente Conmebol siga trabajando con este profesionalismo, con esta transparencia que se viene llevando adelante en su gestión. Felicitar a los dos presidentes de los clubes más populares del fútbol argentino porque han hecho un esfuerzo importantísimo en lo económico para que en esta Copa Libertadores, que no era una Copa Libertadores más, sino que en lo deportivo reflejaba la Copa Libertadores en la cual más equipos que han salido campeones de América la jugaban y nos dieron la posibilidad de llevar al fútbol argentino a lo más alto a nivel sudamericano y a nivel mundial y que todas estas expectativas que se han generado con este River Boca, Boca River, las entendamos con muchísima madurez que demostremos todos los argentinos, nosotros de nuestro lado, los dirigentes, ustedes que van a tener la posibilidad de tener lo que muchos medios a nivel mundial quieren tener demostrar que realmente hay un antes y un después como lo va a ver en el deportivo, en lo deportivo porque es la última final que tiene partido y revancha, también puede marcar un antes y un después para el futuro del fútbol argentino. Así que a los protagonistas, a los jugadores, a los técnicos, a todos, que el resultado deportivo no deje realmente de ver el desarrollo y el profesionalismo que viene llevando el fútbol argentino, felicitarlos, que entendamos que no es más que un partido de fútbol, que sin duda va a haber uno que va a festejar y otro que le va a tocar la tristeza y el dolor de la derrota, pero que entre todos tenemos la oportunidad de hacer un fútbol diferente, un fútbol mejor. Que la competencia se termina cuando termina la última pitada del árbitro y que entre todos realmente realzamos en esta Copa Libertadores este producto que hoy tenemos que hay que seguir comprometidos con la gestión que se viene llevando adelante para que los equipos que la conformen en el próximo torneo puedan darle a toda la gente esta posibilidad de disfrutar de una Copa Libertadores que supere a esta. Así que muchísimas gracias a todos y ojalá que entre todos empecemos a hacer un fútbol mejor. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Presidente. Iniciamos la ronda de preguntas. Perdón, Ariel. Te presento con nombre y medio, por favor. Gustavo Abur de TNI Canal 13 para los dos presidentes para Rodolfo para Daniel. El tema de las últimas horas fue en el caso de Boca de las entradas para los socios las pocas entradas y el método para aplicar para ellas. ¿Piensan tanto para Boca como para River que quedó obsoleto la bombonera el monumental y qué solución tienen a corto plazo para los hinchas tanto de Boca como para River porque para River va a ser lo mismo en los próximos días? Bueno, con el tema de las entradas como decís de la venta de entradas nosotros no vendemos entradas nosotros tenemos un sistema de pago adicional de carnet de socio no imprimimos ningún tique que salga a la venta y con respeto a esta vez se decidió hacerlo en dos tandas por eso no entendía cuando después de la primera tanda al mediodía había varios hinchas de Boca socios de Boca en la puerta del club porque todavía faltaba la otra mitad salir a pagar el adicional que era las 19 horas seguramente yo lo sabía ante cualquiera fuera el sistema que hubiéramos utilizado con filtro sin filtro con internet poniendo boletería como era hace muchísimo año siempre va a haber problema tenemos más de 100 mil socios con derecho a entrar al estadio y tenemos una capacidad total de 29 mil localidades en las populares siempre vamos a tener un inconveniente en estos partidos y yo realmente lo lamento porque lo entiendo al socio que no pudo conseguir su enojo con la dirigencia pero es parte de la realidad que tenemos con respecto al estadio venimos trabajando lo dije ayer que el año próximo me voy a abocar directamente es mi último año me voy a abocar directamente y ya sin fin electorales a transmitirle al socio todos los trabajos que hicimos este año y llevarle las propuestas para que él sea el socio el verdadero dueño del club que son los socios que tome la mejor decisión sé que hay opiniones distintas quien quiere que nos quedemos en nuestra mística y bombonera que es reconocida mundialmente y también hay muchos socios que quieren ver la posibilidad de tener un estadio para más de 80 mil personas así que el año próximo vamos a trabajar el último año de la gestión en dejar asentado las bases para dar una solución definitiva al estadio muchas gracias presidente perdón presidente donofrio bueno respecto a river nosotros vamos a seguir el método que utilizamos en todos los partidos la gente de river tiene adquirido durante el año su lugar en el monumental el socio de river tiene esa credencial es el que el primero que tiene acceso a la compra luego de que ellos compren entran los socios que no tienen tu lugar en el monumental y después entran los que son de somos river con eso ya excede toda capacidad de lo que puedan ser las 66 mil personas que pueden entrar al estadio del club river play respecto a la capacidad siempre en estos partidos por más grande que hagamos un estadio queda chico cualquier estadio que hagamos pero si creo que tanto y voy a hablar de mi club creo que merece o la remodelación del monumental o un estadio nuevo estamos trabajando en las dos ideas estamos proyectando y la factibilidad tenemos temas logísticos no se olviden que river no solamente es una cancha de fútbol river tiene más de 50 deportes river tiene un instituto con 1200 alumnos con infantil con materno infantil primaria secundaria terciaria la universidad de river es decir si tocas una tribuna para arreglarla tenemos que ver donde van los chicos a estudiar un año hay muchas cosas que pensar entonces creo que todo eso se está elaborando se está trabajando pero con la mentalidad decide tener un estadio el que tenemos o uno nuevo moderno techado similar por ejemplo y envidiaban todos los que fueron a ver el partido en gremio el estadio que tenía el gremio que era un estadio para 60 y pico de mil personas pero techado moderno y creo que los clubes argentinos tenemos que tender a eso y a que el hincha que va a la cancha se sienta cómodo y realmente esté en un lugar mejor que el que obtiene cuando va al estadio muchas gracias siguiente pregunta sí andrés que tiene para sportcenter y espien para el presidente domínguez sí acá estoy acá le consulto si es un alivio que se haya generado semejante final después de tanto que tuvieron que pasar en esta copa libertadores ustedes como conmebol y para los presidentes si hoy es el último día en el que se disfruta y a partir de mañana de la mañana se empieza a sufrir no, un alivio no es pero una gran expectativa sí genera alivio no porque de verdad hasta que no se no se terminen los dos juegos va a haber esto que nos encanta a nosotros los amantes del fútbol que es esta expectativa y la adrenalina que genera una super final como esta y con respecto a lo que se trabaja claro siempre hay problemas en todos los años siempre hay problemas ninguna organización es perfecta la vamos llevando la vamos profesionalizando y en la medida que lo hagamos vamos a ir arreglando los problemas que surgen sin embargo creo que esta fiesta no tiene nada que ver con esos problemas creo que el hecho de que hoy estén estos dos estos dos cuadros en las finales es por mérito propio ¿Quién? ¿A los dos a los dos presidentes? Presidente Daniel No, hay que hay que disfrutarlo lógicamente mañana empieza el partido y uno lo vive con una intensidad extra pero yo trato de disfrutar tener que hacer en este momento el club que organiza el primer de los partidos te mantiene ocupado con muchas tareas con muchas tomas de decisiones porque cree que salga todo bien y que realmente sea una gran fiesta así que salgo de acá vuelvo a seguir trabajando y mañana cuando empieza el partido ya a partir de ahí es los jugadores el cuerpo técnico y como siempre con la pequeña ventaja que tenemos que jugamos con un jugador más que es todo el hincha de boca que tanto alienta Presidente Rodolfo sin duda que vamos a disfrutar y mucho la suerte de ser miembro de esta comisión directiva de River y ser el presidente me permite vivir estos acontecimientos me permite realmente poder sentir en la calle en todos lados la ansiedad la inquietud y el enorme respeto por parte de todos sea del club que sean lo siento todos los días lo hemos ganado y caminamos por la calle con total tranquilidad y con la frente en alto porque saben que de nosotros van a encontrar siempre que podemos ganar o perder pero siempre van a encontrar una conducta respecto al partido de mañana obviamente nos sentiremos más solos que nunca porque somos visitantes y es lo normal y natural pero sé que con el resguardo y la protección que el club Boca Junior nos va a dar nunca tuvimos ningún problema simplemente para que exista una seguridad mayor se vive con pasión el partido se va a vivir de esa manera y no tendremos a ese otro jugador pero lo vamos a tener cuando salimos y después vamos a tener más de un jugador en el monumental no les quepa la menor duda muchas gracias siguiente pregunta hola buenos días Pablo Ramón Ochoa de la agencia F para el presidente Domínguez si es por partidos como este que se entiende más aún y vale más la pena el hecho de haber cambiado la reglamentación para que equipos del mismo país se encuentren en la final y para los presidentes de los clubes si consideran que este superclásico de la final de Libertadores es el partido más importante más grande de la historia del fútbol de clubes más grande que cualquier Barça Madrid bueno quiero decirles que la idea de hacer una final única no solamente es porque uno quiere tener la posibilidad de equipos grandes siempre sino que tiene que ver con generar también una justicia deportiva si miramos estadísticamente cuando se juega de local y de visitante hay un 70% de las veces que hace de segundo local se queda con la copa entonces el hecho de hacer un partido neutral el hecho de hacer un partido neutral digo cuando estamos de visitante en los países extranjeros entre paréntesis quiero comentar algo aquí que después los presidentes se hacen responsables de lo que dijeron pero uno siempre es dueño esclavo de sus palabras los dos dicen que el próximo año van a estar de vuelta también en el Santiago de Chile así que es un compromiso y un desafío que ya se hicieron y la idea es por supuesto es mucho más que solamente la expectativa de tener dos grandes clubes sino que también es posicionar a la final de la Comebol es poder generar más recursos para los para los equipos que participen es dar más oportunidades a que no ocurra esto que lamentablemente hoy no se puede tener un estadio con visitantes la idea es poder tener la convivencia que podamos ser tolerantes que podamos que podamos demostrar que podemos asistir a un juego de fútbol con la seguridad con la tranquilidad de que uno va a ir para divertirse y entretenerse y no con el miedo de que uno pudiera no salir entonces es un es un es un todo el hecho de una final única Presidente Daniel No, sin ninguna duda es uno de los partidos más importantes en la historia de nuestro club llegar a una final porque no se dio hasta ahora de llegar con el clásico rival de Argentina pero Boca ha tenido partidos muy importantes como haber ganado la copa ganándole al Real Madrid o al Milan históricamente hemos tenido muchos partidos importantes en los últimos años de nuestro club sí, vamos a conseguir que este es el partido más importante por cómo se dio por lo que le costó a Boca pasar la primera fase y porque hoy estamos nuevamente en una final que no es fácil y tenemos al clásico adversario futbolístico acá en nuestro país pero vuelvo a repetir tratamos de disfrutarlo al máximo porque el deseo es que se vuelva a repetir el año próximo Santiago de Chile pero vamos hoy primero acá bien no, sin duda que es un partido que como hasta ahora no podíamos llegar dos equipos del mismo país a la final se ha dado esto así que es un hecho dentro de la Copa Libertadores que es la primera vez porque no existía esta posibilidad como esto ya no va a ser más así lo hablábamos con los presidentes hace un ratito que yo decía sí es importantísimo este partido pero ¿quién les dice? ¿por qué no tener la fantasía y la ilusión? porque siempre uno tiene que tener la expectativa de ir por más de que el año que viene nos volvamos a encontrar en Chile ¿por qué no pensarlo? pero es verdad ahora hay que jugar este y este partido sin duda que tiene la importancia de que por primera vez nos encontramos enfrentándonos en una final de Copa Libertadores y esto es lo lindo y lo distinto como lo venimos diciendo a disfrutarlo a vivirlo insisto todo el tiempo a los hinchas a todo el mundo disfrutémoslo lo vamos a disfrutar hasta mañana y jugamos luego un rato estará cada uno uno con los nervios del partido después vuelve otra vez dos semanas a seguir disfrutando la posibilidad de ser uno de los dos equipos que estamos jugando esta gran final enorme enorme agradecimiento vuelvo a insistir a mis jugadores a cuerpo técnico a todos porque nos permite una vez más en estos últimos cuatro años y medio estar jugando partidos trascendentes y finales que realmente nos llena de orgullo poderlo haberlo hecho muchas gracias siguiente pregunta buenos días Leonardo Guardia Fox Sports estamos en vivo para Central Fox presidente Alejandro Domínguez dos consultas la primera si cuando se modifica esto de copiar el formato de Champions League de un partido único en una sede única se imaginó tener en el último edición ida y vuelta un clásico como este y si lo considera como un guiño del destino que la última edición sea nada más y nada menos que boca arriba River Boca y la segunda pregunta es más allá del mensaje que vienen dando los presidentes y que viene dando el presidente Tapia de que todo sea una fiesta y que todo sea en paz y tranquilidad si Conmebol contempla algo si en el caso de que sea el visitante al que le toque levantar la copa el partido es en esa condición si contempla algo o está pautado como tiene que ser Bueno, la primera pregunta te respondo que cuando en diciembre del año pasado estábamos la noche del sorteo y se dio el sorteo como se dio y recuerdo que quienes conducían ese sorteo dijeron la única posibilidad de que se encuentren Boca y River va a ser en la final de hecho uno siempre se hace ese imaginatorio uno se sueña con algo parecido pero habiendo 45 equipos creo 41 equipos que tenían que disputarse pensar de que esta iba a ser la final era para mí un sueño a principio de año hoy lo estamos viviendo y creo que es una gran fiesta nosotros tenemos establecida la organización de cómo se va a proceder y estamos con la garantía de los dos clubes de que se va a entender de que esta es una premiación de fútbol donde va a haber uno que va a ganar y otro que no va a ganar y que ya está hecho el desafío que probablemente se encuentren en Santiago la próxima vez Siguiente pregunta por favor Mariano Antico para Tays Sports preguntarle al presidente Domínguez si va a haber alguna modificación con respecto a las sanciones a los entrenadores por esto que ha ocurrido últimamente y también con respecto a las sanciones de jugadores de ediciones anteriores que bueno también hubo algunos problemas e inconvenientes que no se informó a tiempo a algunos planteles que después terminaron siendo sancionados si para las ediciones futuras se va a pensar en cambiar esto y para el presidente Donofrio si recibieron respuesta de la apelación a la sanción de Marcelo Gallardo Bueno, primero te respondo porque lamentablemente estos problemas que se sucedieron y se conocieron este año no significa que no se hayan dado en los años anteriores se venían dando desde mucho tiempo atrás ahora sabemos por qué el tribunal de disciplina de la Comebol se maneja hoy dentro de la organización anteriormente se manejaba en un bufete en España entonces para nosotros acceder a todo ese archivo que era muy importante para conocer tuvimos que viajar hasta allá y traer todos los documentos de ahí en adelante digitalizar encontrar la fórmula se dio a conocer esta situación digo es una falla de la organización la reconocemos pero se da en consecuencia de que venimos transformando y tratando de generar primero transparencia y conocimiento por el otro lado todos sabemos quienes estamos en el fútbol que es una exigencia nuestra los dirigentes cuerpo técnico y el resto de controlar nuestros propios nuestras propias listas como la de nuestros rivales entonces la organización tiene una falla pero tampoco inhibe a los competidores a tener que hacer sus propios chequeos y con lo segundo yo no puedo opinar porque la comisión disciplinaria es una si bien es parte de la comebol es una comisión autónoma independiente y ahí yo no quiero hacer ningún tipo de opiniones aquí Sebastián Sur para Clos Continental falta una respuesta respecto a el presidente creo que hay una parte que no 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 la contestó porque creo don Miguel que preguntaron si en el próximo año esta sanción que se le aplica a los técnicos por entrar tarde no debería ser estudiada como para modificarla en función de que la responsabilidad de ellos no es que estén cometiendo una agresión en el campo de juego cuando muchos deberíamos tener sanción en los clubes pero porque lo acaban de yo lo invito al presidente que participe a la reunión de la comisión de clubes se plantea en el seno de la comisión justamente este nuevo estatuto prevé que los clubes puedan participar dentro de la comebol y ser partícipes no solamente de lo que signifique la organización sino también ser parte de lo que hace a la reglamentación para nosotros siempre es bueno las puertas están abiertas no es menos cierto de que este reglamento está ahí y no es de este mes sino que está a principio del campeonato se han entregado estos reglamentos el año pasado en forma física y están en forma digital en las páginas de la web y el reglamento es igual para todos no gracias presidente simplemente me parecía que sabía que usted no iba a querer eludir esa respuesta y quedaba pendiente lo hemos planteado nosotros se lo hemos planteado al presidente siempre tiene una gran cualidad Alejandro que es el escuchar el poder discutir sobre determinados temas hacia futuro creo que eso dentro del seno también se lo hemos planteado al presidente de AFA a Tapia le dijimos Chiqui creo que este es un tema que debería en unas próximas reuniones de Comebol en el ámbito que corresponde discutirlo y ver si en el reglamento se puede manejar en ese aspecto de otra manera respecto a la apelación River presentó la apelación obviamente no tiene una respuesta pero yo no puedo dejar pasar por alto algo los reglamentos están para cumplirse y si alguien no lo cumplió evidentemente tiene que tener su sanción pero para los argentinos el derecho de admisión es para los delincuentes pero no para alguien que infrigió el hecho de haber llegado tarde a un campo de juego o haber entrado a un vestuario sin haberlo hecho los delincuentes solamente tienen derecho de admisión aquí Sebastián Srur para Clos Continental la pregunta para el señor Domínguez le quiero preguntar si le parece correcto que Gallardo no pueda ni pisar la bombonera mañana ahí también tengo que pedir disculpas porque no puedo hacer ninguna opinión con respecto a lo que un órgano jurídico dictaminó yo soy respetuoso de las instituciones y en este caso de la institucionalidad de la Comebol siguiente pregunta consultarle al presidente de la Comebol en primer lugar cuáles son las medidas puntuales que se han tomado si usted puede darlas a conocer para que el técnico de River no pueda acercarse al plantel y consultarle a los presidentes de Boca y de River si han participado de las reuniones de seguridad planteadas para ambos encuentros y el de ida y vuelta y al presidente de la AFA que piensa sobre la posibilidad como han reclamado muchos sectores entre ellos por parte del gobierno la posibilidad de que ambos partidos sean transmitidos a través de la televisión pública con lo que hace a la Comebol nosotros sabemos que el señor Gallardo y el club ya fueron notificados y para nosotros eso es suficiente él asume y el club también reconoce el respeto a los reglamentos y consideramos que a partir de ahí la Comebol no necesita hacer absolutamente nada más en mi caso no no lo hago habitualmente lo hace el gerente de seguridad con el directivo que está a cargo y fue el día martes en el ministerio de seguridad y si tengo el informe de lo que se acordó y el acta que se firma una vez que se consensúa todo el protocolo de seguridad igual las reuniones hay un protocolo que se va cumpliendo cada vez que hay un partido de Copa Libertadores donde señor era para vos era para vos no era para mí siempre hay una hay un protocolo que se cumple para Copa Libertadores donde hay reuniones previas entre los representantes de Comebol los representantes de los clubes y en este caso la gente de seguridad de la ciudad de Buenos Aires eso se está cumpliendo obviamente los que primero tuvieron reuniones más directas fue Boca a función de que se juega mañana y luego va a ir continuando con River pero se toman todos los reguardos y hay todas las garantías por parte de las autoridades de la ciudad y nacionales en dar la tranquilidad a todos los que vayan a ver los partidos a que vayan en un clima realmente de fiesta y que puedan disfrutarlo muy bien dos últimas preguntas al señor Tapia perdón perdón no hemos tenido nosotros ningún pedido porque no somos los dueños de los derechos los dueños de los derechos lo tiene una empresa que todos saben quién es y no sé si creo que no que a Conmebol no le deben haber hecho ningún pedido tampoco para que sea en televisión abierta transmitido los partidos buen día Federico Rodas para Radio La Red y DirecTV Sports quiero preguntarle al presidente Domínguez